¿Has estado soldando alguna vez alguna pieza y de repente te ha sucedido esto? Bueno, pues que sepáis que es normal que a todo el mundo le ha pasado y en este vídeo voy a intentar enseñaros unos consejos para evitar que suceda esto. En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo soldar espesores finos de chapa y con electrodo revestido. Es, yo creo, de los procesos de soldadura el más difícil con el que soldar los espesores finos. Os recomiendo para soldar espesores finos utilizar el proceso de soldadura TIC o también el proceso de soldadura Big Mac, ¿vale? La selva automática, como la suelo llamar bien. Pero también os puedo garantizar, y lo vais a ver a lo largo del vídeo, que se pueden realizar soldaduras de bastante calidad con electrodo revestido en espesores realmente bastante finos. Y en este vídeo tampoco he tratado de buscar el límite de hasta qué punto se puede lograr soldar chapas finas, espesores finos. Estoy seguro que por ahí gente habrá soldado espesores más finos. En este vídeo vamos a soldar espesores de 1 milímetro y espesores de 2 milímetros. El electrodo que voy a utilizar es un electrodo de 60-13 y de 2,5 milímetros de diámetro. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es una buena preparación de los bordes. Si queremos realizar una soldadura en espesores finos, tenemos que procurar que esté libre la chapa de pinturas, óxido, suciedad o cualquier cosa. Pero mucho cuidado, cuando nosotros tenemos un espesor fino con una pintura o cualquier tipo de recubrimiento, mucho cuidado a la hora de quitárselo de no quitarle demasiado espesor a la chapa, ¿de acuerdo? Porque entonces ya no estaremos soldando un milímetro de espesor, estaremos soldando décimas de milímetro, lo que es todavía mucho más difícil. Si tiene recubrimiento, se lo quitamos, pero con mucho cuidado de no quitar mucho metal. Una vez que tenemos limpias las chapas, podríamos decir que el siguiente paso sería hacer un punteado correcto. Un punteado muy importante para soldar este tipo de espesores. El punteado siempre es importante, pero si no queremos perforar las chapas, en este caso es súper importante. El punteado lo podemos realizar de diferentes maneras. Yo ya creé en su momento un vídeo que os dejaré el enlace en la descripción de este, para que podáis echarle un vistazo si queréis. Ahora que ya tenemos punteadas las chapas correctamente, las tenemos limpias, las tenemos punteadas, llega el momento de ponernos a soldar. Antes de empezar a soldar, debemos seleccionar la polaridad que más nos interese a nosotros. En este caso, será la polaridad inversa. ¿Y por qué la polaridad inversa? Porque la chapa se va a calentar menos, se va a calentar más el electrodo, y entonces voy a tender a perforar menos. ¿De acuerdo? Entonces, polaridad inversa. Es decir, el electrodo al polo positivo. Ahora que ya tenemos todos estos parámetros adecuados, lo que sí os puedo decir es que, si es la primera vez o dentro de las primeras veces que soldáis, intentad practicar primero en un espesor mayor. No practiquéis en espesores tan finos, porque tiene bastante dificultad. Pero, dicho lo cual, tenemos que tener siempre en estos espesores unos parámetros muy, muy ajustados. El principal parámetro que no nos podemos equivocar con él, o el que tenemos que ir muy finos, es en el amperaje. Tenemos que tener un amperaje muy ajustado. Pero cuidado, esto no significa que llevemos el amperaje más bajo que se pueda. Aunque sí que va a estar cerca de lo más bajo que se pueda. Pero fijaros en una cosa. Yo en este vídeo estoy soldando con un electrodo de 2,5 milímetros. Y la chapa es de 1 milímetro. Con lo cual, es un electrodo demasiado grueso para la chapa. Yo debería utilizar un electrodo todavía más pequeño, ¿no? Pero no tengo otros. ¿Y qué hago? Pues lo que hago es bajar tanto el amperaje para no perforar la chapa. Pero no puedo hacerlo. Porque lo que va a suceder es que tengo tan poco amperaje que ni siquiera voy a ser capaz de arrancar, de cebar el electrodo. Entonces, lo que os digo es que tenéis que subir un poco el amperaje para que el arco eléctrico sea capaz de fundir el electrodo. Y, evidentemente, va a calentar la chapa. Pero es que si no fundo el electrodo, no voy a poder realizar una soldadura correcta. Una vez que ya tengo regulado el amperaje de una forma correcta, lo que sí os puedo decir en cuanto, evidentemente, el parámetro de la inclinación del electrodo, os voy a dejar todos los enlaces de los parámetros, diferentes parámetros, aunque supongo que ya estaréis familiarizados con ellos. Entonces, lo que os puedo decir es que la velocidad de avance sí que en espesores finos voy a tender a ir con una velocidad de avance un poco elevada. Sé que no me va a quedar luego un cordón excesivamente vistoso, pero voy a también evitar perforar la chapa, ¿de acuerdo? O sea que la velocidad de avance va a ser un poco elevada. En este caso, vamos a soldar chapa de 2 milímetros y, como veis, siempre tenemos que tener, antes de empezar, el ángulo correcto. Comenzo con un amperaje que es correcto para soldar, lo suficiente, como os he dicho, para fundir tanto el electrodo como la chapa base y hago un ligero movimiento lateral al comienzo para facilitar la fusión. Una vez que ya se ha calentado un poco la chapa, pues ya llevo el electrodo de forma rectilínea, sin ningún tipo de movimiento. Intento, en todo momento, pues que haya unos parámetros adecuados, unos parámetros correctos, dentro de que no somos máquinas, como estáis viendo, pues hay un avance homogéneo. También hay una longitud de arco que es muy estable en todo momento. En ocasiones, lógicamente, esto no es perfecto, pero hay que intentar que sea muy, muy, muy parecido todo el tiempo. Si llevamos los parámetros muy estables, pues lograremos un cordón, lógicamente, pues aceptable o de calidad, como queráis. En este vídeo, que estáis viendo ahora, he llevado dos velocidades distintas, pero en ambos casos, homogéneas. Como es una chapa de 2 milímetros, tenemos más posibilidades. Y como veis, si vamos un poco más rápido, nos queda un cordón un poco más estrecho, y si vamos un poco más lento, pues un cordón un poco más ancho. Aquí comenzamos con la chapa de 1 milímetro. Y cometo un error, bueno, o un error, que es que llevo la polaridad directa, es decir, el electrodo va al polo negativo. La chapa se calienta con mayor facilidad. ¿De acuerdo? Aunque no es que no se pueda soldar así. Como veis ahora, yo, sin variar el amperaje, sencillamente lo que voy a hacer es aumentar la velocidad. Puedo conseguir, pues, soldar la chapa. Puedo conseguir una soldadura, pero no estoy soldando, dijéramos, con garantías o con seguridad. Estoy siempre, pues, en el límite de agujerear o de perforar la chapa. ¿De acuerdo? En este caso, podría bajar un poco el amperaje, todavía lo podría bajar un poco más, para seguir soldando. También puedo aumentar más todavía la velocidad, pero no es conveniente. Como podéis apreciar, se calienta muchísimo la zona, por eso voy parando para no terminar de perforar otra vez. En estas imágenes se puede apreciar perfectamente como el electrodo es demasiado grueso para este espesor. A partir de ahora, lo que voy a hacer es hacer un punteado correcto, que, como estáis viendo, el amperaje está justo, es decir, no sobra amperaje, está muy ajustado, y hago un punteado, pues eso, generoso, como digo aquí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene que tener suficientes puntos para que la chapa no se me deforme y luego, pues, me cueste todavía más realizar la soldadura, que, como os digo, pues ya de por sí tiene su complicación, ¿no? Damos un punto secuenciado de la manera... O sea, un punto no, una serie de puntos, como me estáis viendo. Damos uno en el centro, luego en las esquinas, y luego damos unos puntos intermedios. Y, como os digo, en el vídeo sobre el punteado, pues explico todo esto mucho mejor y más detalladamente. Ahora mismo, como veis, ya está deformándose la pieza, ¿eh? Bueno, en este vídeo simplemente explico un poco, pues, cómo soldar estos espesores finos, aunque hay muchísimos más trucos, que igual en el futuro, pues, hago otro vídeo, ya veremos. Y ahora que ya tengo preparada la pieza, bien ajustada para poderla soldar, que es lo que os comentaba antes, pues lo que hago es, pues eso, voy a comenzar a soldar, pero en este caso he cambiado ya la polaridad. Con una preparación adecuada y una polaridad adecuada, el estrodo, en este caso, se calienta más que la chapa. Y, por tanto, la chapa es más difícil que se perfore. Aquí, como podéis ver, lo que estoy llevando es... Bueno, no aquí solamente, durante todo el vídeo estoy llevando los parámetros muy ajustados. Tengo un amperaje muy justo, muy ajustado. No puedo llevar un amperaje excesivo. Si llevo un amperaje excesivo, evidentemente va a ser mucho más fácil que cree un agujero o que perfore la chapa, como prefiráis. Bueno, y yo creo que aquí, si hago un poco de zoom en la imagen, pues se puede observar perfectamente como el amperaje es justito, justito, y no hay, vamos, no nos sobra ni un amperio, porque si fuera así, probablemente perforaríamos, ¿de acuerdo? Aunque, si bien es cierto que con esta polaridad va mucho mejor, ¿de acuerdo? Pues nada, evidentemente, pues el resultado es mucho mejor que cuando lo hacemos con la polaridad directa. Aquí lo podemos ver. Podemos observar, una vez que retiramos toda la escoria, que ha quedado un cordón, pues, bastante homogéneo y con bastante buena presencia, teniendo en cuenta que es una soldadura con electrodo revestido en espesor de un milímetro y encima con un diámetro de 2,5 milímetros. Venga, otro consejo que os doy. Veréis, como yo sé que la soldadura que he dado en la secuencia anterior tiene bastante dificultad y estamos aprendiendo o estamos empezando, os voy a hacer otro ejemplo o otra soldadura que podéis ir empezando a utilizar antes de dar, dijéramos, la soldadura continua que me habéis visto dar en el vídeo anterior o en la secuencia anterior. En concreto, el punteado sería el mismo, la secuencia de punteado sería la misma, ¿de acuerdo? Y como veis, tengo un amperaje que no está costándome nada puntear. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tengo suficiente amperaje y lo que vamos a hacer va a ser una soldadura pero que en este caso vamos a interrumpir el arco o el cordón de soldadura constantemente. Sueldo un poquitín y paro. Pero vuelvo a establecer el arco a los pocos instantes, a un segundo, dos segundos de que lo he cortado. Hago como pequeños cordones. Esto es lo que se conoce como soldadura por puntos. Y en este caso, yo lo digo por puntos largos porque realmente los puntos no son solamente puntos pequeñitos. Bueno, no es que sean muy grandes tampoco, pero quiero decir que duran un poco más de los puntos habituales. Este tipo de soldadura es mucho más fácil que la que hemos visto en la secuencia anterior. Simplemente es llevar un ritmo de establecer el arco e interrumpirlo. Y de esta manera vamos a conseguir que la chapa no se caliente demasiado y voy a poder realizar un cordón de soldadura que no va a tener un aspecto tan bonito igual que un cordón dijéramos continuo. Pero sí es cierto que va a tener unos buenos resultados porque no voy a calentar mucho la chapa y por supuesto que con esta técnica va a ser mucho más fácil el que no perfore este tipo de chapa. A ver, una cosa que siempre me soléis preguntar es el amperaje que yo he utilizado para realizar los vídeos que estoy realizando. En este caso concreto yo os puedo decir que yo nunca miro o no suelo mirar el amperaje que pone en la máquina porque yo he soldado con muchas máquinas que tienen los indicadores rotos. Eso no significa que las máquinas sean malas simplemente que tienen mucha vida y entonces yo ya aprendí a soldar fijándome en el arco eléctrico en cómo funde el electrodo y cómo funde el material base. Con lo cual yo regulo la máquina independientemente de lo que ponga viendo lo que está pasando en la soldadura en sí en el arco eléctrico en el baño de fusión que realmente es lo que importa. Entonces yo os puedo orientar pero la verdad no es que no lo quiera decir sencillamente es que no me fijo en ello. No considero que sea importante. Lo importante hacedme caso es si se está fundiendo bien el material si se está fundiendo bien el electrodo y todo lo que todo el entorno por así decir. ¿De acuerdo? Pues nada espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. ¡Gracias!